Las encuestas telefónicas de empuje, pushpolls, comenzaron con su posicionamiento de varios personajes de la política en el estado de Quintana Roo, que en breves semanas iniciarían un proceso electoral de manera abierta y de acuerdo al calendario rumbo a las votaciones. Tal es el caso del funcionario público Tirso Esquivel Ávila, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en el municipio de Puerto Morelos, que anticipa su participación en búsqueda de esa alcaldía actualmente en manos del Partido Verde. Dicha encuesta telefónica es planteada a partir del conocimiento del personaje y de acuerdo a la opinión sobre algunas estrategias de causas sociales que acompañan con las preguntas que realizan. Perdón, ¿me puedes repetir el nombre? Tirso Esquivel. Tirso Esquivel. Ah, Tirso. Tirso Esquivel. Sí lo conozco. Sí. ¿Estás de acuerdo con Tirso Esquivel de que lo más importante para un político y candidato de presidente municipal son los valores de la honestidad y de la presencia para poder cumplir plenamente los puertos. Sí. Sí. Por otra parte, ¿estás de acuerdo con Tito Esquivel cuando señala que el próximo gobierno municipal deberá tener un programa de cercanía total y permanente, escuchando a la gente para poder entender y solucionar los problemas del municipio? Sí. Por último, ¿estás de acuerdo con Tito Esquivel cuando dice que el próximo gobierno municipal deberá realizar una inversión récord en materia de turismo y seguridad pública, suplicando a la jueza municipal y mejorando los servicios públicos en las colonias para lograr la prosperidad de las familias de Puerto Marelos? Sí. Cabe mencionar que las pushpulls, de acuerdo con algunos autores, pretenden ser investigación legítima pero cuyo propósito real es manipular la opinión pública con propósitos estratégicos, por medio del uso de preguntas premeditadamente sesgadas que están llenas de propaganda para apoyar a los candidatos o a su postura política. El entrevistador trata de forzar a que se tenga una manera de sentir particular. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.